¿Qué fue lo primero que te gustó de mí? Creí que eras un increíble hombre destrozado. Creo que eres mi persona. Creo que eres mi persona. Es lo peor que has hecho. Vi cosas. No debí haberlas visto. ¡Eric! ¡Julie! ¡Julie! ¡No, no lo hagas! Cuando alguien muere, un cuervo lleva su alma al mundo de los muertos. Pero a veces pasa algo tan malo que el alma no puede descansar. Hasta que arregle todo lo que salió mal. Te han dado el poder de un dios. Pero se te acaba el tiempo para salvarla. Voy a matar a cada uno de ellos. Este año... Yo te maté. Sí, así es. Hay un problema. Vino por nosotros. No es enojo. No es enojo. Es amor. ¿En qué te has convertido? Sabes que el amor solo promete dolor. El amor verdadero. Nunca muere. No sabes el infierno que te supera. Sí, lo sé. ¿A cuántas personas has amado? El Cuervo. Próximamente. El Cuervo. El Cuervo. El C assessments. El Cuervo.